... ¿Cómo estás Guillermo? ¿Bien? ¿Qué opinas de que se terminen las moratorias en Argentina? Me parece que tendría que ser un continuo. Finalmente te tenés que ocupar de nuestros mayores de alguna manera. Así que me parece que el mecanismo que eligió la Argentina en los últimos años es el correcto. Supongo que será un tema simplemente administrativo y después lo volverán a abrir. Bueno, no va a ser simplemente administrativo. Es un tema que termina... Hay una ley, la ley de reparación histórica. Hace una prórroga de tres años a la moratoria. Y esta prórroga por ley termina el 23 de julio. Y vos sabés que las moratorias se otorgan por ley. Con lo cual nos quedamos huérfanos de esa ley. Sí, bueno, te quiero decir administrativo porque habrá que hacer el hecho formal para volver a habilitar a los funcionarios actuantes que se ajusten a derechos. Pero no deja de ser... Digamos, es impensable. Máximo se viene un gobierno peronista. Para nosotros los justicialistas hay dos sectores privilegiados. Nuestros ancianos y nuestros niños. Lo dijo Evita y nosotros lo cumplimos a rajatabla. Nosotros los peronistas. Estos oligarcas pueden hacer lo que quieran. Pero nosotros, los peronistas, tenemos dos sectores que son los únicos privilegiados. Nuestros ancianos y nuestros niños. Y los peronistas honramos ese designio de vida. ¿Vos considerás que cuando ustedes estuvieron en el gobierno hicieron más cosas por los jubilados que lo que hizo este gobierno? Bueno, yo te pregunto, vos tenés que contestar. Que te contestes lo que vos tenés que decir vos. Bueno, pero es que es casi, es casi una obviedad. ¿De cuándo un oligarca se va a preocupar? El oligarca se preocupa más por su perro que por la gente que trabaja con él. Sí. O vos no conocés la mil familias oligarcas de este país. Sí, sí, por supuesto. La basura que son. Sí. Bueno, acá es lo que tenemos que terminar. Bueno, en realidad... Vos tenés que pensar que eso solamente era el chá de Persia, que le daba de comer en los platos de plata a su perro mientras la gente se le moría en la calle. Bueno, acá también los oligarcas, querido. ¿Vos sabés la expresión de los oligarcas? Esa me la paso al cuarto que era. Sí, bueno, bueno. No sos un pibe, no sos un pibe. No, 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 está bien, pero no. Aquella puede ser que no lo sepa porque es una nena. Pero todo lo que está... Bien, la verdad. Bueno, la saco alerche que también es un pibe. Pero el resto, eso de pasar al cuarto, se sabe lo que... Bueno, pero convengamos que tampoco estimatillemos... Eso es Macri. No. Y las noveseta... ¿Qué no? ¿Que no vas a defender a Macri? No, no, yo no defiendo a Macri. Ah, bueno. Yo lo que digo es que... Eso es Macri. No todas las personas que tienen una persona que ayuda en la casa la hacen el pasapacuado. No, pero yo estoy hablando de los oligarcas, no de la gente... ¿Cómo voy a estar hablando del pueblo? Estoy hablando de los oligarcas. Vos me preguntaste a mí si en nuestro gobierno nos habíamos ocupado más de los jubilados que este. Yo te contesté, los oligarcas, como Macri, se ocupan más de su perro que de la gente que está en la zona. Ahora, sin embargo, este gobierno... Yo no tomo posición, yo te estoy preguntando. Sin embargo, este gobierno sacó la reparación histórica. ¿Qué opinión tenés de la reparación histórica? Bueno, en realidad lo que hizo fue el de Pharmacity. Hicieron una fórmula polinómica para ver si recuperaban algunos votos que les dio resultado en la elección del 17. Eso fue todo lo que hicieron. ¿Vos hablaste alguna vez con el de Pharmacity? ¿Con el de Pharmacity no? Es bueno. El desprecio que tienen por la gente, por el pueblo, por los que no son de su clase, o sea, los que no pertenecen a esas mil familias, es maravilloso. Así que olvídate de esto, mirá, estos son una basura, no hay ni qué hablar de esto. Pero pará, la reparación histórica es un reconocimiento. Ahora vamos a hablar con números. Lo hicieron porque tenían que sacar 10 votos más y lo sacaron. No es porque lo valoran. O porque vino a Estado con el blanqueo. Bueno, la verdad que el blanqueo lo hubiesen hecho igual. Y estuvo bien, el blanqueo está bien. Eso de la macroeconomía estuvo bien. Ah, sí, ¿te parece bien? Sí, sí, sí. De hecho, nosotros hicimos varios blanqueos. La diferencia es que el blanqueo que a mí me tocó capitanear, ellos lo hostigaron. ¿Te acordás las declaraciones de Sáenz, de Morales? Sí, por supuesto. Diciendo los que le blanquean, ponían entre comillas, los que le blanquean a Moreno nosotros lo vamos a ir a buscar. En cambio, cuando ellos blanquearon, yo me apuré a decir, por favor, vayan y blanqueen porque está bien para el país. Esa es la diferencia cuando vos haces política mirándote el ombligo como ellos, o haces política mirando primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Miremos los números de la reparación histórica. Ahí, y vamos a ver algunas cosas, ¿no? Fíjate, la reparación histórica vence el 23 de julio. No se vuelvan locos porque el gobierno opera como un vendedor. Dice, esto vence el 30 de septiembre, esto vence el 31 de diciembre. Te van corriendo el arco para que vos te vayas apurando para que vos hagas el acuerdo con el gobierno, perdón, con el gobierno, con ANSES, respecto a la reparación histórica. Hay más de un millón de jubilados que todavía pueden reclamar aún cuando termine la reparación histórica. Sigamos con la reparación histórica. Vamos a la próxima. Vos fíjate, aceptaron 848 mil personas de 2 millones y medio que eran, ¿no? O sea, fíjate que no fue muy generosa la reparación histórica. Se utilizaron 127 mil millones de pesos y quedan 21 mil millones pendientes del blanqueo, ¿no? Esta es la plata que quedan. Y vamos a un ejemplo. Yo, permíteme jugar contigo, Guillermo. Fíjate esta situación, ¿no? Este es un caso real. Un señor que cobra 15.211... Girame un poquito ahí el visual, si así lo puede ver Guillermo. Chicos, ¿me girás eso un poquitito para acá? De 15.211 que cobra actual, el haber actual de la reparación histórica sería de 16.456. Entonces, este señor tiene tiempo, o esta señora tiene tiempo, hasta el 23 de julio para decir que sí o que no. Entonces, ¿qué le recomendamos? ¿Que acepte o que no acepte, Guillermo? Yo le digo que no, que no, que no. No, no, tiene que volver a la situación, porque en general esos tienen que ver con los juicios iniciados y demás. Claro. No, no, tiene que seguir la vía judicial. Finalmente, la Corte Suprema está faceando a favor de los jubilados. Exactamente. Bueno, la Corte Suprema se da cuenta que cambiaron los vientos, ¿no? Si hay alguien en el Poder Judicial que entiende que cambiaron los vientos, siempre es la Corte Suprema. Ahora vamos a hablar de la Corte. Fijemos cómo termina la historia. Este señor, si consulta a un abogado previsionalista, le hace los números y su haber judicial, que es lo que el Estado le tenía que haber dado. Lo que dice Guillermo está muy bien, yo tengo una opinión que para mí la reparación histórica es un disparate porque le tenían que haber dado los 24.892 pesos, ¿qué le corresponde? Porque eso es lo que le corresponde según la Corte Suprema y es lo que tiene que mandar, no es lo que le parece a los funcionarios. Los funcionarios no pueden hacer lo que se les da la gana, tienen que hacer lo que indica la justicia. Y estaría renunciando a un retroactivo de casi 290.000 pesos, que esto es cuando inicia el juicio. Este juicio cuando termina es un juicio tranquilamente capaz que llegue hasta el millón de pesos. Si firman la reparación histórica, sonaste. Ahora, ¿qué pasa? Ahora como estamos en un momento de mucho hambre, ¿qué es lo que pasa? La gente está diciendo, yo necesito la reparación histórica como sea porque para mí mil pesos hace que en lugar de llegar al día 20, llego hasta el día 22 o 21. Entonces terminan siendo apretados, con lo cual lo que tendría que hacer la Corte es declarar inconstitucional esta reparación histórica y dejar y que estos pagos, obligarle al Estado que sean pagos a cuenta y que la gente pueda reclamar en la justicia lo que le corresponde. ¿Esto es así o no? Finalmente todo esto se va a ordenar en un marco legal favorable para los jubilados. De esto no hay duda. En el próximo gobierno peronista esto va a estar resuelto. ¿El próximo gobierno es peronista? No sé si es el lunes o el 10 de diciembre, pero es peronista. El lunes es tremendo. ¿Qué pasa? Muy tarde decís vos. No, no, no. Muy bien, muy bien. ¿Te gustaría más hoy a la tarde? No, no, me gustaría que sea en diciembre. Pero si los jubilados van a seguir sufriendo, ¿para qué querés que sea en diciembre? Está bien, pero no creo que los jubilados puedan... Acordate que la ley de movilidad lo votó el peronismo también, ¿no? Yo de la ley de movilidad creo que la propuesta correcta, cuando se cambió el coeficiente... Claro, exactamente, en diciembre del 2017. Ahí lo que tendríamos que haber hecho es aprobar las dos mociones y el que actuaba, o sea el ANSES, aplicarla mejor para el jubilado. Claro. Era una discusión ridícula en la Cámara. Levantaba a uno y decía, no, porque la nuestra es mejor para los jubilados. Levantaba al otro y decía, para la nuestra es mejor para el jubilado. Y hacían unos números ahí muy extraños. Era muy fácil, en vez de que la gente tuviera que estar protestando en la calle, y hubo herido y demás, levantaban todas las manos y decían, mire, si todos decimos que es lo mejor para los jubilados, votamos con los dos finales. Y que el funcionario, que es el que tiene que hacer la cuenta, aplique la que es mejor para el jubilado. Y listo, se terminaba el problema. Está bien, pero para mí en esto fueron todos cómplices, porque en realidad, vos acordate que... Esa fue la opinión de la Comisión de Economía del Partido Justicialista, lamentablemente no fue. Pero era muy fácil ese debate. Bueno, pero vos acordate que Carrió votó solamente si le daban el bono. O sea, que si le daban un bono al jubilado. Ah, porque el Carrió no puede poder dejarlo. Bueno, pero está bien, pero hay que decirlo. Bueno, pero Carrió no tiene los patitos en fila, como dijo Aníbal. La mejor definición de Carrió la dio Aníbal. No tiene los patitos en fila. Ahora lo reconoce ella. Miren, tengo problemas. Esa señora nunca tuvo... Siempre tuvo problemas. Dejaba lo que diga Carrió. Está bien, pero sin embargo fue la que marcó la aprobación de la ley de movilidad. Porque eso demuestra lo que es este gobierno. Siempre hay uno ahí... O lo que somos nosotros los argentinos. O que somos los argentinos. No, 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 no me comparé con... No, no, ella es un especisme muy especial. Ella es una cosa ahí muy extraña, que habla cualquier tontería, dice cualquier tontería. Después va a la justicia y dice otra cosa. El otro día acá Dualde explicó muy bien cómo ella había hecho declaraciones. Después cuando fue a la justicia, dijo no, porque Dualde es el que en realidad se ocupa de la droga en Buenos Aires. Entonces el titular era... Parecía que Dualde era el gran narcotraficante. Cuando fueron a la justicia, dijo no, doctor, perdóneme. Yo dije que usted se ocupa. O sea que se ocupa. Es una buena persona usted. Claro. El titular fue el otro. Y Dualde se reía. Bueno, eso es Carrió, querido, todo el tiempo. Dice, fue a hablar a ese... ¿Sabes lo último que hizo? Sí. Fue a hablar con Morales Solá y le dijo no, Moreno es el que se ocupaba de que si un empresario exportaba, él importaba cuando era exactamente al revés. Ahora fuimos a la justicia y resulta que empieza a tartamudear. Bueno, son muchachas, son gente muy difícil. Guille, ahora seguimos, pero vos fijate en este momento donde las cosas están mal, le damos la bienvenida a Juan Carlos Punezov. Sí, o sea que el lunes te parece tarde para que venga el gobierno peronista. Sí, por supuesto que sí. Vos preferís hoy a la tarde. No, yo prefiero que se cumplan los plazos de la democracia, me encanta. Y que tengamos problemas con los jubilados. Sigamos seis meses más. No, pero es que es muy difícil. ¿Quién se arroba el derecho de decir el lunes se va? Y vos que defiendes a los jubilados. Pero yo lo defiendo a los jubilados, pero el que... ¿Para qué querés que se me mueran a los jubilados de hambre de acá a diciembre? Yo necesito que funcione el Congreso. Si funciona el Congreso, hace una nueva ley previsional y acomodan los mínimos, se soluciona el problema. Pero si el Congreso va a seguir funcionando. Sí, pero no está trabajando. El Congreso no está trabajando. No, pero no es el Congreso, es el gorila, es el oligarca de Macri. ¿Qué será agarrar con el Congreso? No, pero la reparación histórica, la ley de reparación histórica dice que se tenía que hacer una ley previsional antes del 23 de julio. Y no la hicieron, ni lo hicieron al Congreso. ¿Y que la saquen por decreto? Entonces todo el arco político es responsable. No, pero que la saquen por decreto. Ya que tan eficiente... Bueno, ¿sabes qué pasa? No, no se puede sacar por decreto. ¿Cómo no vas a poder? Decreto de necesidad urbana. No, no se puede. Pero después lo ratifica el gobierno. Pero si no es favorable, nosotros te lo matamos en la justicia. Ah, bueno, pero entonces hay otra discusión. No me está diciendo... Yo te digo, si se va hoy a la tarde, el lunes, el gobierno que viene, empieza a resolver el tema de los jubilados. ¿Por qué estás en contra? No, pero pará. No me podés decir eso. No, 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 Guisermo. No, pará, pará, pará. ¿Cómo te puedo decirte lo que estoy diciendo? Pero por supuesto, porque hay un orden. Entonces cada vez que para favorecer a un sector tenemos que... A un sector, no. A los jubilados y aparte te está destruyendo el país. Pero es que estamos defendiendo o no defendemos a los jubilados. No, no, es lo que votó la mayoría de la gente dos veces. Pero estás perfecto porque es un animal, es un salvaje, me estás destruyendo al país. Es un energúmeno, es un vago, es un ignorante, es un oligarca. Entonces hay que sacarlo dentro de la ley, el orden y la Constitución y si es posible está tarde. Entonces el lunes vos venís a qué decir, jubilado, ya está resuelto su tema. Listo. Y vos estás feliz. No creo que le aumenten los jubilados mañana. O sea, gane quien gane, en diciembre no le van a aumentar. No, en diciembre no, el lunes. Yo te aseguro que sí. Viene el gobierno peronista y resuelve este tema. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Mirá cómo se ríen todos ahí. Juan Carlos, bueno, Juan Carlos Kuznesov, bueno, el doctor K. El doctor K. Contame, ¿qué hace la tercera edad con el sexo en este momento tan...? Fíjate lo que estamos hablando, que los jubilados no alcanzan la plata. ¿Esto favorece el desarrollo sexual de la tercera edad o va todo para atrás? Después de él contesto yo. Está bien. Vamos. Lo perturba todo. ¿Cómo estás? Encantado. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Lo perturba? Lo perturba, claro. ¿Pero a quién no perturba también? ¿A quién no perturba? ¿A vos también te perturba? A todo el mundo lo perturba. ¿A quién no está preocupado? ¿Y qué hacemos, Guillermo? Pobre gente, ¿no? Pues la gente realmente está preocupada con este tema de... Uno agarra y dice... Un chiste más divertido. A ver, dale. Que era tener sexo que se acaba el mundo, ¿te acordás? Sí, claro. Bueno, aprovechemos tener este fin de semana a ver... Porque con este Macri a ver si todavía hay días peronistas. ¿Viste que todavía hay sol? Aprovechemos porque este Macri hasta el sexo te va a sacar. Te va a dejar nada, te va a dejar pelado de todo. O te pone un impuesto, Guillermo. Impuesto al sexo. O te pone. Está tremendo el tema. Bueno, pero yo igual, Juan Carlos, me parece que lo importante es que uno trate de abstraerse un poco, ¿no? Porque la verdad que es como que todo el tiempo uno con el problema, con el problema, con el problema. Y viste que la vida no es solamente el problema, es un poco más que a veces no... ¿Vos estás para candidato? Igual nuestro pueblo todavía... Yo no sé ahora los números, pero ¿sabes cuánto era la importación de profilácticos en la Argentina? No. Importábamos 90 millones de unidades por año y se producían 90 millones de unidades. O sea, 180 millones de profilácticos a año y eso lo tenés que dividir, obviamente, profiláctico en este caso masculino... Se usa poco, entonces. ¿Se usa poco o se hace poco? Y dentro de la edad que corresponde. Ya a mi edad, obviamente, salvo que, bueno, obviamente, y no sé la tuya, pero nosotros somos gente fiel, así que no hace falta. Sí, sí, por supuesto. Bueno, por eso, nosotros... ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, entonces, tenés que dividir los 180 millones en los pibes que lo pueden usar. O sea, que el nivel de ritmo estamos bastante interesantes. ¿Te parece? Y lo otro caso es que los primeros que se importaron se trajeron de China, de Taiwán. Sí. Y eran chicos. Eso también lo hablan de nosotros. ¡Qué bueno, ¿no? ¡Qué bueno, ¿no? ¡Qué bueno! No, mirá cómo sonía aquella. Ese es un dato que te faltaba. No, y me imagino, una cuestión etaria, que son más chiquitos los profilácticos, ¿no? Es claro, es un problema de... son muchachos de 50, 60 kilos, nosotros... Escuchame, Guillermo, está postulado para presidente. ¿Qué harías si fueras presidente con los jubilados? Lo primero que tenemos que hacer, y está pensado, a nosotros nos estamos trabajando junto con el compañero Leonardo Fabre, que es el secretario general de APOS, el gremio específico del ANSES. Entonces, la propuesta que él tiene, y a mí me pareció más que adecuada, es que en una sola unidad orgánica del Ejecutivo, dependiendo del presidente y con el rango de secretaría, se recree la vieja secretaría de previsión que tendría como estructuras funcionales dentro de esa secretaría el PAN y el ANSES. O sea, que habría un funcionario responsable, directamente, dependiendo del presidente, de todo lo que implica la tercera edad. En términos de ingresos, esto es el ANSES, ya sean mutuales o lo que le corresponde, y en términos de prestación de salud, también mutuales o la asistencia específica. Entonces, habría una estructura, obviamente las dos estructuras no se fusionan, son dos estructuras que se mantienen en su dinámica separadas, pero con un responsable político, en este caso Leonardo, que tiene muy claro cómo es el tratamiento desde el Estado hacia los jubilados en los dos temas centrales, ingresos y prestaciones médicas. ANSES y PAMI trabajando juntos en una misma unidad funcional. ¿Y qué harías con los medicamentos? Porque viste que los medicamentos es otro problema muy fuerte que hay, porque vos acordaste que hubo una reducción muy grande en la coparticipación de los medicamentos. Pero los medicamentos son un problema si no están. Claro. Bueno, entonces no hay ningún problema, los medicamentos tienen que estar. Vos me estás queriendo decir si van a tener ingresos. No, 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 los medicamentos están. El problema que yo digo es la plata que antes un jubilado iba... Por eso olvidate, no, escúchame, el Estado, porque así corresponde un gobierno peronista, en la tercera edad es ingreso y salud, punto. No, no hay ningún problema con los medicamentos. Eso es una tontería de este gobierno. Está bien, pero hay que decirlo, porque viste, las cosas están como que se entienden como que son, pero hay que decirlas. Porque hoy vos tenés muchas menos... Antes vos tenías cualquier problema y te cubría el PAMI. Hoy no te cubre el PAMI. Entonces, como no te cubre, el jubilado se me puede morir. Claro que sí. Y vos querés que te siga hasta el 10 de diciembre. Dejáte de broma. Claro. No querés que se vaya. Claro, se tiene que ir porque es un inepto, es un vago, es un ignorante, es una oligarca. Ok, o sea que vos como presidente devolverían los beneficios con los remedios. Pero no hay ninguna duda, el jubilado y los niños en un gobierno peronista son los únicos privilegiados. Fundamentalmente, nuestros ancianos se tienen que dedicar a transmitirle el amor a sus nietos, a transmitirle el amor a sus hijos, a estar bien entre ellos. Son un elemento clave de la generación de comunidad. Cuando vos deteriorás a los ancianos, es que estás deteriorando la comunidad en términos de generación de comunidad. No es necesario para que haya comunidad que esté la casa grande de antes donde vivían, desde el recién nacido hasta el anciano. Ahora vos tenés que generar comunidad. Y eso significa que el anciano, si hay, si el nieto cumplió años, le tiene que poder comprar un regalo, ¿no? Decirle, no, entonces tiene que tener ingresos, salud, tiene que tener vivienda, tiene que tener esparcimiento, y tiene que tener sexo también. Y más, si le damos sexo, ¿sabés cómo estamos? Más, en la que, Moreno, presidente, tienen sexo hasta los 95 años. Cubríle el Viagra. Eso está muy bien. Cubríle el Viagra. No, eso ya lo dejamos a los médicos. No, eso no hay que abusar, ese es un tema muy delicado. Ricardo. Pero nosotros, presidente, con un pueblo feliz, sexo hasta los 95 años. Y el sábado a la mañana ni te cuento. Imagínate cuando te mira el de 96 y te dice, ¿por qué me excluye? Bueno, porque en algún lado tienes que parar. Para un poco, loco. ¿Somos un país más sano, Guillermo? No, de ninguna manera. En la medida en que... No me diga que se vaya el lunes. Pero es que es muy fácil, si no estás comiendo, no tenés vacaciones, no tenés medicamentos, ¿cómo vas a ser más sano? Aparte yo le diría al amigo de la Cámara, algo mucho más grave. Porque si nos quedamos sin dólares y estas bestias se están patinando las reservas del Banco Central, ellos tienen que cerrar todas las empresas. Claro. Porque tenemos una extraordinaria industria nacional de medicamentos, pero hay un montón de moléculas que dependen del comercio internacional. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Qué pasa si nos quedamos sin reservas porque estas bestias se las tiran en el mercado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Roche? ¿Qué pasa con Bagot? ¿Qué pasa con Roemer? Es que esas moléculas para ellos son... Nosotros en el mundo somos muy poquitos, así que simplemente te dejan de mirarnos y listo. No tienen mucho problema. Bueno, y entonces nos estamos por quedar sin medicamentos porque estas bestias se están dilapidando las reservas. Sí, y también... Vos querés que siga hasta diciembre. Por eso toda la mesa, si esto dura 10 minutos más, hasta el sexólogo que de esto nos pida, me termina diciendo, sí, Moreno, se tiene que ir el lunes. Porque no vamos a quedar sin comida, sin remedio, no vamos a quedar sin nada. Juan Carlos, ¿vos pensás que se tiene que ir el lunes? No entendí. ¿Vos pensás que se tiene que ir el lunes, Macri? ¿Que el presidente tiene que cesar su mandato el lunes? Yo tengo tipo parado por el micrófono. No, no opino. Viste, no opina, no opina. Yo te dije que si duramos un rato más hasta el sexólogo, pero todavía falta un rato más. Por ahora está, como yo dije. Pero es importante cuidar las instituciones, me parece. Pero si es las instituciones, ¿qué problema hubo cuando se fue Alfonsín? ¿Qué problema hubo cuando se fue de la rueda? El problema fueron ellos, no lo que siguió. Fue una crisis institucional grave, el 2001. No, pero se resolvió en el marco de la institución. Entonces no es cierto lo que decís, porque con eso asustamos y pensamos que el sistema democrático no puede sacar a un presidente inepto. Bueno, pero pará. Lo sacó en España, lo sacó en Perú. Hoy las encuestas no dicen, digamos, hoy las encuestas, si vos decís cómo van a votar, tanto Cristina como nuestro presidente, son los que encabezan las encuestas. Entonces no debiera... Bueno, está bien. ¿Con cuánto? ¿25? Hoy escuchás 35, 28, 33, no sabés cuánto es. No, no, alguna encuesta de Cristina. Las que son razonables están diciendo, los dos debajo de 30. ¿Está bien? Muy bien. 75% te están diciendo que este es un inepto. ¿Cuánto necesitas para que te digan que es un inepto? Sí, sí, sí. ¿El 100%? Mirá, vos tenés 15% de gorila en este país. Sí. Y tenés 25 de radicales. La mitad de los radicales todavía están acompañando a esto. La otra mitad ya no. Es el 25 que tiene Macri. Ahora, ¿vos qué necesitas? ¿Que te lo diga el 100? No, 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 está bien. Y que se te mueran los jubilados. ¿Qué pensás? Es tremendo ese hermoso, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que los hombres no tenemos que morir primero. Sí, te dicen. No, eso no. Porque vivir ya no es un lío, hermano. No, no. No, no. No, no. Las mujeres se las rebujan. No sé cómo hacen. Yo estaba el otro día en una fila y decía, no, ¿qué tal está la doña tal? Y dice, no, mira, la viudé le vino bárbara. Y yo estaba el marido. Es que no liquidan. Y yo lo miré al marido y la verdad es que tenemos que reconocer. No liquidan. Bueno, entonces está bien. Nos tenemos que seguir muriendo primero los varones, después las mujeres, dejálas que al final, aparte son ellas, está bien, nosotros por nuestras mujeres hacemos todo. Sí, 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 eso es verdad. Guillermo, para cerrar, ¿alguna reflexión? Mirá, estructuralmente estamos en dificultades en la salud y también en el sistema previsional. La relación que había entre activos y pasivos y la relación que hay entre sanos y enfermos, considerando que a medida que vas envejeciendo la enfermedad se agudiza en términos de proceso y de ciclo, cambió. No es los 50, no es los 60, no es los 70, las relaciones cambian. Vos, una prepaga, el PAMI, lo que fuere, son aportantes en función de los que están sanos para cubrir a los que están enfermos. La jubilación, lo mismo. Claro. Bien, todos entendemos que esa situación estructural no tiene solución en esos términos. Hay que buscarle la solución del aportante externo que es el Estado. Ahora, el Estado no puede hacerlo si la economía se achica. Claro. Muy bien, entonces tenés que reactivar el país. Reactivando el país vas a cobrar impuestos y la decisión ideológica del presidente define si ese cuantum de recaudación impositiva plus lo destinas a la salud y a las jubilaciones o no lo destinas. Por lo tanto, me equivoqué. Es verdad, el lunes no se tiene que ir martes, se tiene que ir el martes. Porque si no te vas a quedar sin jubilado y sin posibilidad de curar a tus enfermos. Bueno. No sea, escúchame, todo este programa fue explicando por qué Macri se tiene que ir el lunes. Bueno, me dieron la razón. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo.